Hay señales de alerta importantes para tener en cuenta y así ayudar a los que están sufriendo y siendo sometidos. La comunicación con ellos es preponderante para que haya confianza y cuente en lo que les pasa. Deben estar atentos a cualquier signo de cambio conductual del niño. Por ejemplo, era un niño extrovertido, ahora le vemos que está calladito. Antes siempre jugaba, gritaba, estaba alegre, después ya le vemos triste, cabizbajo, tiene pesadillas, no quiere comer, tiene signos de maltrato por el cuerpo. Se hace pis en la cama, se toca partes íntimas, también se puede ver que de repente un niño o una niña cambia de actitud o era muy alegre y de un día para otro se le ve un poco deprimido. El 96% de los denunciados provienen del entorno familiar. Antes lo hacían más sus docentes. Hay varios factores para que los despravados aprovechen. ¿Quiénes son ellos? Los hijastros, los hijos, los nietos, sobrinos. Entonces eso es lo que está a su alrededor. Ahí por ejemplo ya elaboran la estrategia, le dicen a las mamás o a los padres, vos no le puedes cuidar a tu hijo y dejále nomás en casa, yo le voy a cuidar. Entonces ahí es donde aprovechan esas situaciones de confianza con la familia. De un tiempo a esta parte se da este fenómeno en que los niños y niñas reportan su caso. A partir de ahí todos los datos que provee el afectado se traslada a la Fiscalía y al Ministerio de la Defensa Pública para que inicien una investigación. El 147 es una vía confiable para la ciudadanía y es una vía que está disponible 24 horas al día, es gratuita y van a tener la mayor seguridad con respecto a los datos. Se observa que los vecinos se están animando más ahora que los propios familiares que conocen el delito. La sociedad paraguaya se está involucrando, ya no deja impune este tipo de hechos, está comprendiendo que es un crimen que afecta a los niños y niñas y adolescentes y se está haciendo su parte. Actualmente nuestra ley tiene una expectativa incluso de hasta 20 años según las circunstancias o la gravedad en que se producen los hechos del cual son víctimas los niños y niñas. Entre el 2020 y 2021 se redujo casi la mitad de la cantidad de llamadas a Fonoayuda. De enero a abril se recibieron 848 denuncias sobre abuso infantil. Según el viceministro de las niñas es porque la campaña Todos somos responsables se está reforzando cada vez más. El 911 es otra opción para denunciar.